Yo traigo para ti algo excitante, mi jarabe te levanta de la tumba Es un alejo pa' que siempre estés alante, un poquito de amenazas son y rumba Es un pasito que te voy a enseñar, un menejito que sé que te gustará Y cuando aprendas a bailarlo con sabor, te aseguro que este ritmo gozarás Se baila así, se goza más 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 Se baila así, ay que el ritmo sabroso, se goza más Que este ritmo yo lo gozo, se baila así Tú quieres palachar, se goza más Vaya tú, ya bailar, se baila así El ritmo de Puerto Rico, es el que me gusta más Se baila así, se baila así Se baila así, se baila así